Iniciamos queridos hermanos nuestra jornada en este día de hoy en que la palabra del Señor la tomamos desde la carta que escribe Pablo a sus hermanos de Colosas, esta comunidad que está creciendo, que preguntan y que quieren saber cómo tenemos que hacer nuestro camino. Hoy la tomamos del capítulo 1, del 15 al 20 y nos dice Pablo, todo fue creado por él y para él. Bien, comienza Pablo diciendo, Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, es primogénito de toda la creación, pues por él fue creado todo en el cielo y en la tierra, lo visible, lo invisible, majestades, señoríos, autoridades y potestades, todo fue creado por él y para él. Queridos hermanos, la centralidad de que todo fue creado por él, primero todo fue creado por él, nos llama entonces también a entrar dentro de nosotros mismos. En otra oportunidad hemos hablado incluso de la humildad, es decir, si todo lo ha creado Dios, si todo lo ha creado y nos ha regalado, significa en primer lugar nuestra actitud de humildad, no de soberbia, reconocer y decir Señor, cuánta gracia, cuánto me has regalado Señor, qué bienes tan lindos que has puesto en mi corazón, en mi vida, cuántos talentos. En primer lugar entonces, todo fue creado por él, no somos nosotros, ¿verdad?, quienes nos auto, auto generamos en primer lugar. Y luego también dice, y todo fue creado también para él, cuál es entonces nuestra misión, cuál es nuestro destino, diríamos mejor. Nuestro destino es el de la glorificación, es ese encuentro para glorificar, es para Dios, fuimos creados para Dios. ¿Recuerdan esa frase tan importante y tan linda de San Agustín, verdad? Inquieto estará mi corazón hasta que no descanse en ti Señor. ¿Por qué? Y porque nosotros fuimos creados para Dios. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que descubrir. Algunas veces nos volvemos ciegos, cerramos nuestros ojos, no entendemos lo que Dios nos está pidiendo y cuál es su voluntad. Si ahora nosotros hoy escuchamos esto y entendemos esta idea central que el Señor nos está transmitiendo, esta buena noticia que deja hoy en nuestro corazón, que primero, todo fue creado por él, es decir, que nosotros dependemos del Señor, nos llama a una humildad y a un servicio total. Pero por otra parte, en la medida de nuestra generosidad y nuestra apertura, también nos dice, fuimos creados para él. Hagamos este esfuerzo, luchemos para entender y hacer este camino hacia Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.